Hola amigos, existe un sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o hallazgo, hasta que la autoridad competente ordena su conclusión y a esto se le llama cadena de custodia. Y es responsabilidad de las autoridades quienes en cumplimiento de sus funciones tuvieron contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del delito. Y como protocolo se procederá a la protección del lugar de los hechos o de hallazgo, al procesamiento de indicios y a la entrega de indicios al Ministerio Público, se inicia la investigación, así existe también el manejo de indicios al laboratorio y el almacenamiento. Si tienes dudas o deseas hacer alguna aportación, deja tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.